Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Ante todo quiero darle la gracia a todas las personas que de una manera u otra nos están acompañando todos los años. En esta oportunidad estamos celebrando nuestro aniversario número 13 de lo que es nuestro Megaviaje. Estoy muy agradecido con todas esas personas que nos están dando el apoyo año tras año. Invitándolos de antemano para que sigan participando en este Megaviaje. Yo quiero decirle a todas las personas que nos apoyan todos los años en este Megaviaje que no paren, que sigan con nosotros. Que sus vacaciones de verdad sean la mejor. Nos encargamos de darle al cliente una atención personalizada, darle un excelente trato. Y por eso le invitamos a todos que participen en este Megaviaje. No se imagina lo que usted puede disfrutar en este Megaviaje. De verdad aquí estamos todos excelentemente bien. Estamos abusando de la felicidad. De manera de viajar con clase.